¡Suscríbete al canal! En su infancia, o habrá que ver ya en lo que hagan personalmente si siguen siendo o no Fueron hinchas de otros equipos y en algunos casos inclusive rivales de los equipos en los que actualmente son ídolos Así que bueno, me pareció copada esta idea para recordar un poco ciertos casos llamativos No mucho más para decirles, espero que les cope la idea del video Pónganme en los comentarios ídolos de sus equipos que sepan que son hinchas de otro club O bueno, hay rumores también que no quise pifiar, le quise poner los que son seguro También como les digo siempre, también tienen varios links en la descripción Síganme en Twitter, síganme en Twitch que en cualquier momento arrancamos a ser directo Y también siganme en Instagram, tienen esos tres links en la descripción para pasarse y no mucho más Les mando un saludo grande y arranco con el video El primero de estos casos llamativos para comentar es el de Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo, todos los conocemos, reconocido ídolo de River No solamente como jugador sino como técnico Es más, me atrevo a decir, me atrevo a decir porque es algo obvio Mucho más ídolo o reconocido por el hincha millonario como técnico que como jugador Como jugador igualmente ha tenido buenos pasos, también ha jugado en equipos importantes De Francia, el Paris Saint Germain, ha jugado en Nacional de Montevideo Realmente ha tenido una buena carrera, poquito tiempo en la selección Pero realmente lo que más destaca de Marcelo Gallardo es la locura que ha hecho como técnico de River Desde que llegó hasta la actualidad actualmente donde está Ha ganado dos Copas Libertadores, ha ganado un montón de títulos importantes En los cuales ha realmente escrito una gran parte de la historia grande que tiene River Pero lo llamativo de Marcelo Gallardo, o un dato que quizás no tienen tan en cuenta muchos Es que de chico, y calculo que bueno, igualmente en parte debe tener simpatía en la actualidad Marcelo Gallardo confesó que era hincha de San Lorenzo Cuando tenía 17 años realizó una nota en la cual le preguntaron Que diga la verdad, si más allá de estar jugando en River Porque en ese momento se encontró jugando en las inferiores de River Si era hincha de River o no, y él contestó que no Que él siempre fue hincha de San Lorenzo, que su padre era hincha de San Lorenzo Y que inclusive muchas veces ha habido a la cancha Pero ya para esa época no iba porque está identificado con River Así que sí, sorprendentemente uno de los ídolos más grandes que tiene la historia del Club Millonario Como pasa en otros casos también que vamos a estar repasando No era hincha de River, o no es hincha de River Porque no sé realmente la realidad Sino que es hincha de San Lorenzo Si cruzamos a la verdad del frente, aunque vamos a ver que hay varios casos de esto Está Martín Palermo Martín Palermo creo que es uno de los casos más claros de este tipo de videos que quiero hacer O de la idea de este video Porque lo ha confesado mil veces Él es realmente muy simpatizante de Boca Le ha adquirido un cariño muy grande a todo el pueblo cenaice La gente lo ama, realmente el goleador más grande que tuvo la historia del Club Pero la realidad es que él nunca lo ha escondido Y la gente lo quiere igual al decir que es hincha de estudiantes A ver, él es de la plata toda la vida Jugó en estudiante en inferiores Jugó en estudiante en primera Después llegó a Boca Pero toda la vida fue de estudiantes Obviamente con el tiempo Con las buenas campañas que hizo en Boca Con la cantidad de años que jugó allí Adquirió un cariño muy importante Que quizás se equilibra A ese fanatismo que tiene por estudiantes Pero estudiantes es el club de sus amores Es el club del cual era chico Es el club en el que debutó Y es el club en el que seguramente va a estar legado por mucho tiempo Inclusive su hijo Hizo Ridwan Hizo las inferiores en estudiantes Y no en Boca Después bueno, le fue como el culo en su carrera Pero eso, margen aparte Así que Martín Palermo El máximo goleador de la historia de Boca También, como pasa en muchos casos No es hincha del Senaise Sino que es hincha de estudiantes En otro equipo grande El ídolo más grande seguramente Que ha tenido la historia de Independiente Ricardo Bochini También ha confesado en varias ocasiones Que no es hincha de Independiente O mejor dicho Es hincha del Rojo en parte Pero que gran parte de su infancia Y sobre todo por su familia Ha sido hincha de San Lorenzo Ricardo Bochini Como todos sabemos Ha jugado toda su vida Toda su carrera En Independiente Ha hecho un síndrome Acerca de jugadores de este estilo Y puse a Bochini como ejemplo Ha jugado 19 años Al fútbol Los 19 en Independiente Como ya les digo Es la gloria máxima Que ha tenido el Rojo En toda su historia Es el jugador más querido por todos E increíblemente Como ha comentado él En varias ocasiones Hasta que empezó a jugar en Independiente Era hincha fanático de San Lorenzo Por parte de su padre Y de su hermano Iba a la cancha Festejaba los campeonatos Una vez que arrancó obviamente Su carrera en Independiente Por la identificación Que conlleva esto Hizo que deje de Deje un poco de lado Ese fanatismo Y se concentra mucho más En su carrera con Independiente Después de tantos años Obviamente se ha vuelto Hinchas seguramente Independiente Pero durante Gran parte de su infancia Y adolescencia Fue hincha de San Lorenzo Otro jugador Que también puede estar Tranquilamente en este video Es Diego Armando Maradona Seguramente el futbolista Más importante Que se ha visto En la historia del fútbol argentino Y con la camiseta de la selección Que se lo puede asociar Con muchos clubes Del fútbol argentino Con Argentino Junior Bueno el estadio Las inferiores que realizó allí Con Newell's Old Boys En el cual jugó Un tiempo importante Y siempre ha destacado Que es simpatizante Obviamente con Boca El club según él De sus amores En el último tiempo Al cual Ha ido miles de veces A ver a la cancha Y que también Ha jugado en varias oportunidades Pero lo que no sé Si tanta gente sabe Bueno seguramente muchos sepan Es que La realidad es que Diego Armando Maradona De chico Y como en muchos de estos casos Fue en mucho tiempo Hinchas fanático De Independiente Justamente del Rojo De donde viene esta historia Bueno él comentaba Que sus padres Siempre fueron hinchas de Boca Pero él tenía una gran admiración Por Bochini Que es su ídolo máximo También lo ha dicho muchas veces Y a raíz de eso Se hizo fanático del Rojo En esa época Que realmente era una máquina Ese equipo En la época que Diego era chico Ha hecho varias notas Inclusive antes de llegar a Boca Cuando era muy joven Que recién arrancaba su carrera Ha dicho que Le encantaría ir a Independiente Aunque si iba a Boca No tendría problema en jugar Cuando ya era mucho más grande Que se encontraba jugando en Newell's Varios años después Inclusive se emocionó en la cancha Jugando contra Independiente Al ver a la hinchada gritar Y decía que él Recordaba haber estado ahí Y que era muy fanático En su época Por lo cual Diego Armando Manadona Se ha confesado también En varias ocasiones Como un hincha O fanático de Independiente En su adolescencia Como hablé de Gallardo En su momento También podemos hablar De Guillermo Barros Esqueloto Al cual rápidamente Si tenemos que asociar A clubes del fútbol argentino Lo hacemos con Boca Por todo su paso como jugador Por la cantidad de títulos Que ha obtenido Y obviamente por su último paso Como técnico Y obviamente porque él Ha declarado tener Cierto cariño Por la gente de Boca Obviamente que lo quiere mucho También Y también obviamente Lo podemos asociar rápidamente Con Gignasia Club donde debutó Club donde se retiró Donde volvió en el peor momento Y realmente donde él siempre Al igual que Palermo Con estudiantes Siempre se ha asociado A Guillermo con Gignasia Lo que no muchos saben Quizás que cuando Era adolescente De alguna manera Simpatizaba mucho Por otro club Que era River Inclusive en una nota previa Que le hacen Cuando recién Hacía sus primeros partidos Y primeras armas en Gignasia Declaró que si estuviese Guido del Lobo Le gustaría irse A River Play Y que su ídolo En ese momento Era Alberto Alonso Así que también Podemos tranquilamente Incluir en este video A Guillermo Como simpatizante De River En el caso de San Lorenzo El Bambino Veira También es un jugador El cual ha declarado Ser hincha de otro equipo Muy reconocido Como técnico Muy reconocido Como jugador Del Cuervo Ha confesado En varias notas En un principio Todo Inclusive tiene fotos Con la camiseta En este caso De Huracán Era confesado Que de Chico Nació En el barrio En el cual estuvo Era Parque Patricios Y obviamente Derivado de esto Era hincha de Huracán De Chico Hizo la nota Cuando todavía No tenía nada que ver Con San Lorenzo Después llegaría A su etapa Como jugador Después llegaría A su etapa Como técnico Y realmente Es bastante querido Por la gente De San Lorenzo Pero el dato También es bastante conocido De que el Bambino Veira Está asociado también Con Huracán En su infancia Y por último Para cerrar Vamos a hacer Otro pase Polémico En este caso Muy pero muy declarado Este caso Que es el de Daniel Alberto Pasarela Daniel Alberto Pasarela Como todos lo sabemos Ha sido ídolo de River Como jugador Realmente uno de los mejores Defensores que ha tenido Seguramente la historia De River Y de la selección argentina Doble campeón mundial Aunque el segundo Bueno campeonato mundial No jugó nada Debido a A problemas estomacales Que comenté En el video anterior Como técnico Realmente ha tenido Buenas etapas En River Fue técnico De la selección argentina O sea muy querido También como técnico Y quizás Esta es la peor Bueno quizás no Obviamente es la peor Etapa de Daniel Alberto Pasarela Como ligado con River Que fue como presidente El cual es el único presidente Que llevó a River Al descenso Como todos sabemos Por lo cual la imagen De Pasarela Ha decaído bastante Entre los hinchas de River Pero como ya les digo Como entrenador Y como técnico Era bastante querido Lo que saltó Y que obviamente Todo el hincha de River Recuerda Y le machaca a Pasarela Y dice Inclusive habla De teorías conspirativas Por parte de él Es que él muchas veces Ha declarado que de chico Era fanático enfermo de Boca Realmente Lo ha dicho muchas veces En muchas notas Lo ha dicho Antes y después de lo de la B Cuando era jugador Siempre ha dicho que Era fanático de Boca Por su familia Y por todo lo que ligaba ahí Y que después La vida lo terminó Llevando a River Por lo cual Tuvo que defender esos colores Y le terminó yendo muy bien Y la gente de River Lo quería mucho Obviamente a raíz de esto En su momento Porque ya pasaron varios años Se ha armado un revuelto Importante Diciendo que Pasarela lo mandó a la B A River a propósito Porque era hincha de Boca Que era un bostero Todo lo que quieran Que son teorías Completamente especulativas Y que no se pueden saber Pero la realidad firme Es que uno de los ídolos Que tuvo River En su momento Porque ya creo que No es considerado ídolo Después de lo Que ha hecho como presidente Era hincha de Boca Así que no mucho más Para decir gente Espero que les haya copado La idea del video Más o menos Quizá resumir 7 o 8 casos Creo que son 7 Si no me equivoco Como hago siempre Pónganme en los comentarios Igualmente Casos que conozcan ustedes Si conocen casos de sus equipos De sus ídolos Que sean hinchas de otro club Que hayan confesado O que se sospechen De lo que quiera Pónganme en los comentarios Que yo siempre los leo Y seguramente Haga otro video O de este estilo O similar A futuro Como les digo Siempre también Tienen varios links En la descripción En este caso 3 Me pueden seguir en Twitter Y en Instagram Que son mis redes sociales Y seguirme en Twitch Que en cualquier momento Ya estoy armando todo Ya armé toda la parte Estética Por decirlo de alguna manera El overlay Y todo eso Para empezar a hacer Transmisiones en Twitch Ahora que estamos en verano Y hay más tiempo Así que en cualquier momento Se vienen por ahí también Hablando de fútbol Quizás jugando FIFA O algún juego Y no mucho más para decirle Les mando un saludo grande Para todos Muchísimas gracias Por ver el video Y ahora si gente Nos recontraven Una guachapiola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco